Buenos días con todos. Agradeciendo al servicio de anestesiología por su participación en estas sesiones con el cuerpo médico. El día de hoy tenemos la participación de Roberto Azurín Salas con la moderación del doctor Raúl Vélez, a quien dejan la palabra. Gracias doctora. Muy buenos días con todos. Seguimos con las presentaciones a cargo del servicio de anestesiología. Hoy estará conversando con nosotros el doctor Roberto Azurín, es un anestesiólogo joven que está compartiendo con nosotros unas nuevas experiencias en lo que es anestesia cardíaca. Al hablar sobre medetomidina hablaremos de un producto que, bueno, es nuevo pero que tiene parientes anteriores como es la clonidina. Ya el doctor Azurín nos señalará los beneficios y cómo es que esto ha ido evolucionando para llegar a ser utilizado en la anestesia cardíaca. Los dejo a ustedes con el doctor Azurín. Muy bien, doctores, buenos días. Doctor Reyes, buenos días. Doctor Averti, buenos días. Doctor, buenos días. El tema que les he querido presentar el día de hoy es el uso de la dexmetomidina en anestesia cardíaca pediátrica. Como dijo el doctor, es un fármaco que tiene sus parientes ya antiguos como la clonidina, pero que junto incluso al remifentanil en los últimos años han venido a un poquito a revolucionar la anestesia porque son fármacos que se vienen utilizando cada día más. Si bien es cierto todavía falta mucha investigación sobre los beneficios de estos fármacos, pero me parece interesante presentarlo en anestesia cardíaca pediátrica porque su riesgo-beneficio es favorable al uso de este fármaco, como les voy a mostrar a continuación. Bueno, la dexmetomidina viene a ser un fármaco que no solamente da sedación, sino que también analgesia. Viene a dar dos beneficios en uno solo. En los últimos trials que se han venido investigando, se ha hecho, se ha estado utilizando en lo que es la anestesia ultra-fast track, o sea, una anestesia con estuación en la mesa operatoria. Y además que se ha visto también beneficios sobre la atenuación de la respuesta de neuromoreal al estrés. En la UCI postoperatoria cardíaca disminuye el consumo de opioides, previene el riesgo de delirio postoperatorio y afectación de emergencia. También hay beneficios sobre la duración de la ventilación mecánica y estancia en UCI. Ahora es el reinicio de la nutrición enteral. Y lo que quiero demostrar ahora, básicamente en esta exposición, son sobre los beneficios sobre la premedicación, el mantenimiento intraoperatorio de anestesia y cuidados postoperatorios. Vamos a hablar un poco también sobre lo que es cuidados postoperatorios. Ya en una encuesta multicéntrica internacional que se realizó el año 2017 sobre la práctica del ultra-fast track en anestesia, se vio que más o menos el 29% de anestesiólogos encuestados en 90 centros donde se realiza cirugía cardíaca pediátrica, ya estaban utilizando la dexmetomidina para este tipo de anestesia. Siempre y cuando la condición del paciente lo permitiera, me refiero a la condición en la cual estaba saliendo el paciente. Entonces, para entender un poquito esto, debemos hablar sobre la farmacología de la dexmetomidina, que básicamente activa los receptores alfa-2 pre-hiposinápticos, inhibiendo la secreción de noradrenalina y neuronas adrenérgicas. Y esto, a su vez, va a provocar que la liberación de los neurotransmisores y el que más nos interesa es el GABA, que va a producir, digamos, la sedación en estas neuronas adrenérgicas. Los receptores, como vemos acá, la dexmetomidina es muy rica en receptores alfa-2, ¿no? Y debemos saber también que existen tres tipos de receptores y de acuerdo a ellos produce determinado efecto clínico en el paciente. Pariente de la clonidina, pero vamos a ver más adelante cómo tiene mucha mayor afinidad la dexmetomidina por los receptores en comparación a la clonidina. Entonces, una vez que nosotros administramos dexmetomidina en infusión o en bolo, ¿no? Lo que hace la dexmetomidina es actuar a nivel del ocuseruleus. El del ocuseruleus, ¿no? Como sabemos, el ocuseruleus está ubicado en el tronco cerebral y principalmente se encarga de los estados de vigilia y alerta, ¿no? Entonces, al estimular los receptores alfa-2 a este nivel, lo que va a producir es un estado de sedación muy parecido al sueño, específicamente muy parecido al sueño no-REM. Es por eso que la esmetomidina se la lleva también como, en algunos casos, se puede dar como una sedación consciente o algo así, ¿no? Entonces, una vez que se produce el estímulo quirúrgico y nosotros estamos administrando esmetomidina, sucede esto y a su vez también inhibe el eje hipotálamo, hipotálamo, hipofisiario y adrenal, inhibiendo la secreción de cortisol. A su vez, una vez que la esmetomidina también actúa a nivel de este ocuseruleus, produce una, digamos, una inhibición del sistema nervioso simpático, disminuyendo la secreción de noragranía. Estas, a nivel inmune, todavía está en estudio, ¿no? Pero esto ya se comprobará en años posteriores, que mejora la función inmune, la inmunidad innata, la inmunidad adoptativa y inhibe la respuesta inflamatoria de citoquinas pre-inflamatorias, ¿no? Entonces, para hablar un poquito de su farmacocinética, ¿no? La esmetomidina es 1 sobre 1600, tiene una afinidad, una selectividad de 1 sobre 1600 comparado con la clonina, o sea, es mucho más selectivo. Y también tiene bajo peso molecular y es lipofílico, ¿no? En cuanto a su perfil farmacocinético, tiene una rápida fase de distribución y una semidia de distribución alrededor de 6 minutos. También tiene una semidia de eliminación terminal corta de apenas 2 horas y es completamente metabolizado en el hígado. Esto es importante saber porque nosotros sabemos que los neonatos tienen madurez hepática y ahí es donde se debe reducir la dosis, ¿no? No tiene metabolitos activos y la función renal no tiene, prácticamente no afecta su tasa de eliminación. Entonces, ya vimos que produce más o menos a nivel cerebral, a nivel de locus cerebrus, pero también se ha visto que estimula receptores alfados a nivel supraespinal, produciendo analgesia. A nivel espinal, también se ha visto que actúa a nivel de los receptores alfados noradrenérgicos a nivel del asta dorsal de la meula espinal, produciendo también analgesia. Así como también estimula los centros vasomotores y es por eso que se produce la famosa bradicardia e hipotensión, que son los efectos adversos más estudiados en este fármaco. Incluso esta variable hipertensión-hipotensión es un efecto dual que se ha visto solo cuando administramos la desmetomidina en bolo y luego de la administración del bolo se produce una leve hipotensión, ¿no? Fácilmente manejables porque, como vemos, la desmetomidina según su farmacocinética es fácilmente titulable. Otros usos, bueno, otros beneficios que se ha visto es que no afecta el impulso respiratorio, ¿no? Y también se ha visto usos en lo que es el temblor posoperatorio, ¿no? Entonces, básicamente lo que más se ha estudiado en los últimos años es a nivel cerebral, a nivel del sistema cardiovascular y sistema respiratorio. Los demás sistemas no están comprobados hasta el día de hoy, ¿no? Si bien es cierto, se pretende demostrar estos beneficios, pero todavía no. Y en cuanto al sistema nervioso central, ¿no? Ya hablamos sobre la sedación consciente, el ansiolisis, los efectos amésicos, dosis imprescindientes, que produzca el ahorro de opioides, ¿no es cierto? Que retarde la tolerancia opioides, que produzca la profilaxis del derivio posoperatorio, inhibición autonómica de los síntomas de abstinencia, supresión del derivio de emergencia. Y bueno, en cuanto a la neuroprotección, todavía hay un trabajo grande que se está realizando a día de hoy, para ver si produce algún beneficio en cuanto a la neuroprotección. Y obviamente, ¿no? La rápida restauración de las funciones cognitivas luego de retirar el, una vez que el paciente despierta, ¿no? Sí se han descrito efectos adversos raros, como cierto, como despertar, alucinaciones, amnesia no real y pesadillas, ¿no? Bueno, en cuanto al efecto, al sistema cardiovascular, que es lo que, digamos, lo que nos interesa bastante, se ha visto que no tiene efectos inotrópicos negativos y sí se ha visto un potencial antirrítmico. Incluso se ha demostrado su uso en lo que es la taquicardia ectópica de la unión, ya ha demostrado en varios estudios, como lo voy a demostrar más adelante, la reducción del consumo de oxígeno miocárdico, radicales de impotensión que en algún, en algún, digamos, en algún momento de, digamos, de la anestesia nos podría servir. Y también, bueno, las potenciales propiedades cardioprotectivas que también siguen estudiosas. Estos efectos adversos son raros, pero sí se han descrito, como bloqueo aritico-ventricular, el paro del nuevo sinusal, vaso-hilatación y esa, digamos, este, efecto de la presión arterial bifásico, ¿no? De la hipertensión y hipotensión, siempre en cuanto administremos un vuelo. Y el sistema respiratorio con dilatación y que no afecte el impulso respiratorio. Entonces, a nivel cardiovascular, activa a través de tres mecanismos. Disminuye la salida o la descarga simpática central del centro vasomotor medular y es por eso que produce esos efectos. Incrementa el toro parasimpático central y la activación de, y la activación del receptor alfa-2b, ¿no es cierto?, localizado en las células musculares lisas de los vasos de resistencia, ¿no? Entonces, para hablarles un poquito de este efecto antiarrítmico, ya desde el año 2013, Grisóstum ya describía, ¿no es cierto?, el efecto antiarrítmico de la esmetomina y en su estudio vio que había una moderada, un moderado de disminución de la frecuencia cardíaca de 140-115 latidos por minuto. Pero en el contexto de cirugía cardíaca congénita, ¿no es cierto?, en los niños, por ejemplo, que se sometían a cirugía de tetralogía falozo o procedimiento puntal, donde la disfunción diastólica debida a la una compliance ventricular disminuida fue un rol crítico, esto podría ser beneficioso porque al alargar la diástole podía mejorar la, digamos, la perfusión miocárdica, ¿no es cierto?, y por ese lado lo veían que podía ser beneficioso. Estos fueron los primeros estudios donde demostraban que podría ser beneficioso. Siguieron estudiando la esmetomina y ya en el año 2017, acá ya vieron cómo la esmetomina podía servir como profiláctica en la prevención del YET, ¿no?, de la taquicardia ectópica en un año después de cirugía cardíaca congénita. Otro tráiler importante que hicieron fue la eficacia de la esmetomina en prevención del YET y también, bueno, estudiaron a su vez la injuria renal aguda en cirugía cardíaca pediátrica. Esto es un meta-análisis. Y en ambos estudios los resultados son contundentes, ¿no? 16.6% versus 3.3% donde se demostraba la disminución de la incidencia del YET después de la cirugía cardíaca congénita. Y igual en el otro. Bueno, no tan contundente como el otro, pero sí 12.1% versus 5.2%. Y no había diferencia en cuanto a la injuria renal aguda. Entonces, habiendo visto ya la farmacología y sus beneficios potenciales que tiene la esmetomidina, se siguieron haciendo estudios sobre en qué campos del manejo perioperatorio el paciente podría servir la esmetomidina. Y es así que en cuanto a premedicación, por ejemplo, ¿no? En países como en Europa y en Estados Unidos, ya se disponen de sprays atomizados donde se puedan instalar la esmetomidina B intranasal para premedicación. Y incluso tienen un recuerdo. Si bien siento que es un rango amplio, pero lo que actualmente se recomienda es de que en menos de 6 meses se admite 0.5 micromanos por kilo y mayores de 6 meses a 1 micromanos por kilo como una dosis, digamos, intermedia. Y esto se ha demostrado bastante, ¿no? Por ejemplo, en un meta-análisis de 11 RCTs, con 829 niños, demostraron que el midazolam fue superior en términos de producción de una sedación satisfactoria, una mejor separación de los padres y aceptación de la máscara al momento de inducir la anestesia. Así, el estudio de Yao también demuestra que esta premedicación intranasal reduce la concentración albular mínima y se ocurra la inserción de la máscara laringea y el delirio de emergencia de niños. Y también ya es otro trabajo grande que hicieron en el 2014, donde se preguntaban si la esmetomidina era superior a la midazolam como premedicación de niños, donde definitivamente demostraban que sí era superior en estos puntos, ¿no? Como ya lo mencioné, ¿no? Bueno, y lo que más nos interesa a nosotros como anestesiólogos, ¿no? Que si la esmetomidina podría servir como adyuvante en la anestesia general balanceada para pacientes pediátricos en cirugía cardíaca. Y, bueno, se vio que sí, ¿no? Porque incluso en este tipo de estudio que están realizando hoy en día, que es el objetivo de la estuación en la mesa operatoria, ¿no? Los estudios farmacocinéticos que se han realizado con desmetomidina, ellos muestran que debemos tener una concentración plasmática de 0.6 a 1.2 nanogramos por mililitro. Y también la mayor parte de estudios recomiendan la administración de un bolo, ¿no es cierto? De un microgrammo por kilo, es decir, una infusión de 0.2 a 0.7 microgramos por kilogramos. Pero muchos hoy en día están prefiriendo no utilizar el bolo por estos efectos adversos que podría llegar a producir, ¿no? Y, bueno, en la etapa no natal, la reducción del 40% de la dosis por la inmadurez hepática. En cuanto a lo que es el capa y pascar de pulmonar, se han realizado los estudios y se ha visto que hay una disminución del aclaramiento de la estetomidina y un aumento del volumen de distribución. Y en cuanto a los shams intracardíacos, lo que se ha logrado ver es que, por ejemplo, en un sham de derecha a izquierda, lo que podría hacer que el fármaco recírcule y haya una mayor extracción hepática. Entonces, Zimmerman, ya en el año 2016, perdón, en 2019, es uno de los que realiza el estudio de la farmacocinética de la disminutumidina, digamos, estudiando una dosis que él propuso en el estudio, ¿no? En los niños soportados como el pascar de pulmonar. Y él lo que hizo fue lograr una concentración plasmática de 0.6, que es lo que recomendaban los estudios. El vuelo lo disminuyó a 0.7 y lo mantuvo con 0.2 microgramos kilohora y después del bypass lo subió a 0.4 microgramos. Lo que logró, obviamente, lo que logró sí fue una... Los resultados que logró, bueno, ahí, como es un estudio farmacocinético, fue demostrar que había realmente una disminución del aclaramiento y mayor volumen de distribución. Pero en cuanto a los resultados de anestesia y de analgesia, sí fueron favorables. Otro estudio grande que se realizó fue el uso de perioplatelos de disminutumidina en pacientes pediátricos con la enfermedad cardíaca. Este es un análisis que realizan dos sociedades grandes, ¿no? Anestesia cardíaca congénita y la sociedad de cirujanos de cirugía togásica congénita. Donde ellos, bueno, demuestran muchos beneficios, ¿no? Como un menor número de complicaciones, arritmias, disminución de tiempo de ventilación mecánica, distancia hospitalaria corta y disminución de injuria neurológica postoperatoria. Pero, ¿cuál es el detalle? Que de las 12.142 operaciones estudiadas, en 29.6% se usó la desmetomidina. ¿Cuál era el detalle con esto? Que solamente utilizaron desmetomidina en pacientes de bajo riesgo, ¿no? En pacientes que no eran complejos, ¿no? Entonces, como que estos resultados podían verse un poquito, no tan ciertos, pero en ese tipo de pacientes sí mostró el beneficio, ¿no? Este detalle es muy importante mostrarles porque acá nos muestra el resultado de la desmetomidina como tratamiento en pacientes sometidos a cirugía cardíaca congénita, ¿no? Es el estudio más grande que tenemos al día de hoy sobre la asociación entre desmetomidina y los resultados en tratamiento de cirugía cardíaca predipediátrica, ¿no? Se estudiaron 2.229 niños y los resultados sí son contundentes, ¿no? Mejora en los tiempos de ventilación mecánica, ahorro de opioides, disminuye la respuesta al estrés. Esto medido mediante dosificación de lo que es la glucosa y el cortisol y disminución de riesgo de delirio. Otro trabajo importante que realizaron es que si la desmetomidina mejoraba los resultados en cirugía cardíaca pediátrica, un metanálisis que se realizó por Yao Yang Liu, donde también demostraban casi, bueno, demostraron lo mismo, como por ejemplo la disminución de los tiempos de ventilación mecánica, de los tiempos de distancia en unidad de cuidados intensivos y a su vez demostraron la disminución de la incidencia de Chet, ¿no? De la aplicada histórica del guión. Este es un trabajo muy interesante que lo encontramos apenas desde 2019, donde es una investigación clínica de resultados de fase 1, de una investigación multicéntrica de la desmetomidina en bolo y infusión en cirugía cardíaca congénita, donde ellos ya aplican el modelo farmacocinético denominado NOMEN, donde ya se estudia a cirugías específicas, nos describe cirugías específicas, ¿no? Se estudiaron 121 neonatos y lactantes con diagnósticos de transposición de grandes vasos, defectos de tal ventricular y tetralogía de falot, donde aplicaron diferentes dosis, medias, bajas y altas, ¿no? Y donde han demostrado definitivamente que, a pesar de, digamos, de estas aparentemente diferentes dosis, han demostrado que hay una baja incidencia y severidad de efectos adversos en los pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Y este modelo farmacocinético podría ayudar al clínico en la, digamos, en coger una dosis apropiada para el paciente. Otra cosa es que, bueno, ya en fase 3 está todavía en estudio lo que es los beneficios en cuanto a la neuroprotección. En cuanto a hablar un poquito de los cuidados cardíacos postoperatorios, esto lo he sacado del handbook del Texas Children, ¿no? Para mostrarles que realmente ya hay unos, algunos centros donde sí están usando la esmetomía, incluso ya como protocolos de manejo de sedación postoperatoria, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen un algoritmo de un neonato de menos de 30 meses donde lo hablan con el SBS, que es una escala del estado de comportamiento que ellos utilizan, y ellos inician como fentanilo, y como segunda línea ya tienen a la desmetomía. Y para niños de más de 30 días y en adelante, ¿no? Ellos incluso ya como primera opción tienen al fentanilo, y también como primera línea a la desmetomía, ¿no? Entonces es interesante mostrarles esto porque ya en otros centros ya se vienen aplicando en el entorno de cuidados postoperatorios cardíacos, ¿no? En cuanto a este trabajo, bueno, lo agregué porque la desmetomía, queríamos, siempre es interesante saber cómo podría actuar la desmetomía en cuanto a la presión arterial pulmonar en niños con enfermedad cardíacos y hipertensión pulmonar. Este estudio lo hicieron en pacientes en cateterismo cardíaco, ¿no? Y lo hicieron a través de la administración de un bolo y luego del bolo la infusión, ¿no? Para ver si realmente podría producir efectos adversos en cuanto a la presión arterial pulmonar, ¿no? Entonces se demostró que no altera significativamente la presión de la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Y que la disminución de la frecuencia cardíaca no es clínicamente significativa porque, como ya vimos, por su farmacocinética que tiene la desmetomía, es fácilmente titulable y también es de corta duración, bueno, estos efectos, ¿no? Entonces podría, y demuestran que la desmetomía podría ser tolerada sin mayores efectos adversos. Este estudio apenas es del 2020. Ya para terminar un poquito quería hablarles sobre este estudio que salió en adultos sobre la seguridad de desmetomía en cirugía cardíaca en las UCI cardiológicas, ¿no? Esto es en adultos, ¿no? Hicieron un aporte de retrospectiva de pacientes de más de 18 años en la Universidad de Michigan de más o menos unos 6 años de estudio que se realizaron y donde incluyeron a 197 pacientes. Y miren acá, hay 116 eventos adversos en 106 pacientes, donde la hipotensión fue el más frecuente, la bradicardia, el incremento del uso de vasopresores, asistolia y se vio también como otro hallazgo que el pectio natiolítico tipo B estuvo elevado en aquellos pacientes que presentaron el evento adverso. Incluso ya en sus recomendaciones de este estudio, ellos recomiendan que debería explorarse otros tipos de medicamentos digamos más seguros para los pacientes en las UCI cardíacos. No, no, esto no es en posoperatorios, es en las UCI cardíacos nada más. Este es un estudio, digamos, en contra de lo que se venía hablando en todos estos años sobre el beneficio. Yo sé que tiene muchos beneficios, como hemos visto, en ventilación mecánica, en aportar los tiempos de estancia hospitalaria, en el delirio posoperatorio, ¿no es cierto? Pero este estudio va un poquito en contra de esto, ¿no? Es apenas del 2020 y es publicado en el European Heart Journal, en su sección de cuidado cardiovascular agudo. Como conclusiones, si bien es cierto, la desmedidina no vendría a ser como nuestra bala mágica para los anestesiólogos porque en sí la desmedidina necesita de la ayuda de otros medicamentos, llámese opioides o llámese pseudoflorano, pero que sí o sí nos demuestra que podría presentar muchos beneficios posoperatorios, ¿no? Entonces, pero los resultados de estudios y experiencias líneas están confirmando que la relación riesgo-beneficio es favorable en cirugía cardíaca pediátrica. Y en estos tres momentos, ¿no? En cuanto a la premedicación, como complemento de anestesia balanceada y durante los cuidados posoperatorios. Y obviamente se necesitan más RCTs o ensayos controlados o arterializados de mayor calidad. Bueno, eso era todo lo que quería presentar. Gracias. Una pregunta se puede hacer, doctora Radiz, doctor Reyes. ¿Hola? Hola. Sí, doctora Radiz. Sí, doctora Radiz. ¿Qué dice el doctor Raúl Reyes? ¿Se puede participar? Claro, doctora. Abrimos el debate. ¿Cualquier pregunta del auditorio? Sí, quisiera primeramente felicitar al doctor Roberto Azuri por su presentación, ¿no? Con estas innovaciones que realmente a nuestro instituto favorecen mucho. Claro, claro. ¿No? Favorecen mucho desde el punto de vista de, como él mencionó, ¿no? En cirugías no complejas, el uso de estos fármacos que coadyuvan a los fármacos que venimos usando de larga data, sería muy importante considerarlos dentro de nuestra... Sí. Dentro de nuestra... Dentro de nuestro... farmacopea que tenemos en INCOR, ¿no? Porque realmente estamos un poco atrasados en lo que es la cantidad de fármacos anestésicos que otros centros ya nos llevan mucha delantera y que esto nos ayudaría mucho para sacar a los pacientes más tempranamente de una ventilación mecánica, para disminuir los días de postración en UCI, en hospitalización, ¿no? Y como hablaba el doctor Azuri, muy interesante el hecho de, por ejemplo, en patologías como la transposición de los grandes vasos, el estudio que presentó, ¿no? Que muchos centros ya lo tienen dentro de sus protocolos, de sus esquemas de manejo de estos pacientes, este... El uso de la dextomedina, ¿no? En el post quirúrgico inmediato. Este... ¿Usted cree, doctora Azuri, que sería una de las fortalezas poder contar con eso acá en nuestro instituto para el post quirúrgico? Porque sabemos que nosotros llevamos el paciente a la terapia intensiva y de frente son bien, bien profundizados para, claro, hacerles un manejo adecuado durante el postoperatorio, pero sabemos que los opioides nos crean abstinencia en los pacientes rápidamente, al tercer día, y son niños que se quedan muchos días en UCI. Y tal vez la combinación de estos fármacos nos ayuden a no tener problemas también que a veces se confunden con trastornos hemodinámicamente y que nos podrían ayudar para destetar a los pacientes más tempranamente. Sí, doctora, definitivamente que justo eso fue lo que me llamó la atención de todo lo que se viene investigando de la desmetomina y que ya muchos centros en Europa y Estados Unidos lo vienen utilizando en este contexto, ¿no? de anestesia cardíaca pediátrica y cuidados postoperatorios, ¿no? Sobre los beneficios son múltiples y sí sería ideal, ¿no? Sería ideal que se contara con el fármaco para el manejo de los pacientes. Nos ahorraría muchos costos incluso, ¿no? Acá en la institución, ¿no? Claro. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? ¿El doctor Reyes está por ahí? Claro, doctora. Estoy controlando a la gente. Acá muy bien, doctora. Está checando. De repente solamente para... Ese va a ser, bueno, un comentario. La parte administrativa es bastante... Claro. ...engorrosa a veces. Engorrosa, sí, así es. Pero yo pienso que es importante de que estas iniciativas de repente se trasladen hacia la parte práctica, ¿no? No sé si empezar a ser pedido por un caso en especial, un paciente en especial para preparar una cirugía. Este... En algún momento... ...de que se puede incorporar en la tarea hospitalaria, ¿no? Sí, doctora. En algún momento... Yo sé que hay que dedicarle... ...un tiempo, una dedicación y que es engorroso, pero creo que es el único método de que podamos lograr que ingresen dentro del... del petitorio farmacológico, aunque fuera como medicamento excepcional, ¿no? Alincor. Como le estaba tratando de decir, doctorita, este producto inicialmente acá en Alincor se estuvo utilizando en los pacientes que estaban con COVID. Entonces, en algún momento se estuvo haciendo... La institución estuvo haciendo compras, me parece. pero este producto tiene un código ya dentro del seguro social. Es más, en Revaliati o Alminara lo usan, digamos, por relativa frecuencia. Es un producto que tiene muchísimas bondades, tiene muchísimas ventajas y lógicamente nos ayuda bastante en el manejo del... del posoperatorio. Fundamentalmente en el manejo del dolor, ¿no? Del dolor y como tiene bastante estabilidad hemodinámica, nos ayuda bastante. Nos alejaría tremendamente del uso, pues, este... continuado de opioides, ¿no? Este producto es muy interesante. Como le digo, tiene código, es... sería... es cuestión de hacer el trámite, pero... tenemos muchos... muchos factores en contra por ahora, ¿no? Estamos ahí en la lucha de... en la pelea por... por avanzar con esto. Una pregunta ¿Puedo hacer? Sí. Una... No, no pregunte. No, o pregunta o tal vez un... una... una expresión de... de cómo ir creciendo más porque la anestesia es una de las especialidades que ha crecido abismalmente en... en lo que es los avances del manejo médico en lo que va de los tiempos. Pero... sí, acá en INCOR aprovechando que veo que está también la doctora de... de farmacia este... aprovechando para que en conjunto trabajemos y... y lleguemos a tener este... fármacos que realmente nos... nos... nos hagan tener un movimiento más de pacientes, ¿no? Dado que somos el único centro a nivel nacional que manejamos patologías congénitas y cirugía cardíaca en general y que nos den la facilidad de... de... tal vez sacar pacientes en donde el post quirúrgico sea más... más lento y también todo esto va de la mano con nuestra parte quirúrgica, ¿no? Entonces, este... aprovechando esta presentación porque estas presentaciones que se hacen en cuerpo médicos tienen... tienen el objetivo además del conocimiento que nos llevamos todos que tienen el objetivo de también que lleguen a nuestra parte gestora para... para así mejorar día a día. Esa es la invocación que yo quisiera transmitir este... gracias a esto porque es una lástima que a anestesia le falten muchas cosas, muchos fármacos, muchas compras, muchas actualizaciones en fármacos en... en nuestro instituto, ¿no? Existiendo ya en otros centros este... protocolos, esquemas y que todos lo sabemos, ¿no? Eso es lo que quería yo sumar a esta... aprovechando la presentación del doctor Azur y que nuevamente mi felicitación por dicha presentación. Gracias. Me gustaría preguntar... veo ahí a la doctora Chipana en el auditorio ¿qué tipo de medicamento es considerado la desmetodinina? ¿Cuál sería cuáles serían los pasos para que un médico anestesiólogo pueda acceder al medicamento y lo use en el... ¿por qué requeriría hacer? Decía ya... Sí, buen día, buen día, buen día, gracias. Es un medicamento fuera de petitorio. Entonces, como decía la doctora Betty, es una oportunidad de repente de hacer el trámite ante el comité farmacoterapéutico para poder incluir. sabemos que a veces es tedioso iniciar con el primer paciente pero una vez que se inicie va a ser más fácil. Entonces, hay que iniciar esto. Hemos visto las grandes ventajas que tiene el medicamento es iniciar con el trámite y esto ya poder tener, contar con ese medicamento. Entonces, esto, te sugiero que daría en este caso anestesio que realice el trámite por paciente porque es la forma como está, se puede iniciar el trámite por este medicamento. Eso es lo que le podría dar el alcance. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias a la doctora Surin por su presentación, a los colegas que han estado en el auditorio. Nuevamente, reiteramos los esfuerzos que hacemos por mejorar nuestra gestión personal y la gestión de la especialidad. Como todos sabemos, tenemos muchas limitaciones todos, no solamente nosotros. Entonces, como siempre todos ponemos el esfuerzo correspondiente, a veces se tienen logros más rápidos, más prontos y otros logros que demoran un poco. Ya veremos cómo ir avanzando con este tema de la nueva farmacopea. Gracias, doctora Surin por su disertación. Gracias, doctora. Gracias a todos. En nombre del cuerpo médico agradecemos la presentación del tema, al doctora Surin y al doctor Raúl Reyes. Gracias a los asistentes. hasta el próximo miércoles. Que tengan un bonito día. Buen día. Gracias. Gracias, doctora. Muy amable. Gracias, doctora. Gracias a todos. Hasta luego, doctora Betty. Hasta luego. Gracias.